No busco placeres, ni mis pareceres No busco mentiras Que dañe mi vida No busco pasiones Ni bellas canciones No quiero en mi vida Rencores ni envidia Solo busco tu amor Solo busco tu amor Solo quiero agradecerte, mi Dios Es lo que mi vida necesita Cambió mi vida y la transformó Yo más que un deseo es mi bendición Yo ofrezco mi vida, úsame Señor Cuando en la vida no encuentras salidas Cuando tengas miedo y viviendo sin sueños Cuando estás solo viviendo a tu modo Cuando en tu vida no encuentras rumbo ni salidas Solo busca su amor Solo busca su amor Solo da alegro la al Señor Tu amor Tu amor Es lo que mi vida necesita Tu amor Cambió mi vida y la transformó Tu amor Mucho más que un deseo es mi bendición Yo ofrezco mi vida, úsame Señor Porque tu amor Mi vida números de mi� Sailor Noędr pequeno Tu amor Quiero agradecerte a ti Señor Cambiaste mi alma, mente y corazón Tu gracia eres todo lo que soy Mi vida para sentirte hasta el fin Solo busco tu amor Solo quiero agradecerte a mi Dios Tu amor, es lo que mi vida necesita Tu amor, cambió mi vida y la transformó Tu amor, mucho más que un deseo es mi bendición Tu amor, te ofrezco mi vida Úsame Señor Tu amor, te ofrezco mi vida